Gracias Que me duele Estoy sufriendo En silencio Pues yo sé Que estoy culpable Me está doliendo Tu ausencia Pero es más De que nos duele Los dos estamos Sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Siempre le andaré Gritando Porque la quiero Siempre le andaré Cantando Con ella me muero Me está doliendo Tu ausencia Pero es más De que nos duele Los dos estamos Sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos La ausencia nos hace sufrir Tanto a ti Como a mí Y por eso amor mío Los dos estamos sufriendo Y en mi canto grito Te quiero Y te quedré Siempre Por siempre Amor mío Siempre le andaré Gritando Porque la quiero Siempre le andaré Cantando Porque me muero Me está doliendo Me está doliendo Tu ausencia Pero es más Sé que nos duele Los dos estamos Sufriendo Porque nos queremos Porque nos queremos Que nos queremos Gracias 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 por ver el video.